Bueno, sean todos muy bienvenidos a este a esta nueva serie de conversatorios que vamos a tener con el hermano Juan Ramón Junqueras Vitas, él es de España, así que sean todos muy bienvenidos, esta serie de conversatorios lleva por título herejías, locuras, y algo más. Así que sean todos muy bienvenidos, esto ya va a ser este se va a ser no sé si va a ser cada dos semanas o cada semana eh pero eh yo sé que van a disfrutar de cada tema porque van a estar muy interesantes además de picantes también como dicen los mexicanos así que eh le doy la bienvenida a mi hermano Juan Ramón Junqueras para que pueda presentarse y y pueda contarnos ¿Quién es Juan Ramón Junqueras? Hola Juan Miguel. Bueno, Juan Ramón Junqueras Vitas es un señor mayor, no me lo creo, pero ya soy un señor mayor, se me ha pasado el tiempo volando. Estudié teología y ciencias de la comunicación, dirigí un programa de radio durante seis años, se llamaba ONGente, era un programa de una hora de duración sobre ONGs, sobre organizaciones no gubernamentales, fui a mí me gusta llamarlo acompañante espiritual, no me gusta la palabra pastor, ni me ni me representó, ni me representa, acompañante espiritual, consejero espiritual, asistente espiritual, lo fui ocho años, tanto en Suiza como aquí en España, en Zaragoza, en la ciudad de la que soy y en la que vivo actualmente, y bueno, después de ese tiempo decidí que, cómo decirlo, no estaba suficientemente preparado para esa labor, en el sentido de que me parece que para hacer ese trabajo o esa misión, hace falta mucho más aguante del que yo tenía cuando lo hice. Quizá ahora sería otra cosa, pero evidentemente ya es demasiado tarde. Así que, bueno, eso es un poquito mi vida, tengo tres hijos muy bien educados por su maravillosa madre, así que, muy bien, y estoy muy feliz de estar contigo charlando un ratito. Bueno, pues qué bueno, y desde ya decir en la audiencia que las preguntas que vamos a tratar, el hermano Juan Ramón no la sabe, así que es lo más especial de este conversatorio y además, pues, no solamente él va a estar ahí, ¿verdad?, conversando solamente solo, así como en la mayoría de casos se hace, sino que vamos a estar intercambiando ideas, ¿verdad?, y eso es lo bueno. Así que voy a empezar con lo que es la primer pregunta. Espero que el hermano esté preparado y ojalá no me vaya a tragar onda. En su primera experiencia, con el carácter del padre que presenta a Jesús, ¿qué fue lo que más le generó disonancia cognitiva, hermano? Bueno, probablemente empecé con una, pero continué con otra y otra y otra y otra. A ver, mi crisis en este asunto fue cuando hacía un par de años que había empezado a trabajar en la iglesia de Ginebra, en Suiza, y mi hermano, que tenía 20 años, en aquel momento se mató en un accidente de moto. Yo tenía 25, nos llevábamos cinco años y medio de diferencia. Y a mí se me conmovieron los pilares, porque, claro, a través de la iglesia, haber entendido que Dios lo puede todo, que es omnipotente, que puede hacer todo lo que quiere hacer, yo empecé a hacerme muchas preguntas. Es egoísta, porque no me las había hecho hasta que no me tocó a mí, en mis carnes, habiendo muerto mi hermano. Es egoísta, pero me pasó así. Y eso me abrió los ojos a un mundo completamente distinto en lo que a lo espiritual se refiere. Porque yo me concedí el permiso de hacerme preguntas escabrosas, preguntas heréticas, preguntas locas, y otras cosas y más allá. Entonces, ahí empezó todo. Empecé a cuestionarme la omnipotencia de Dios, si Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Empecé a cuestionarme el Dios gruñón, como yo, que soy el jesuano gruñón. Pero yo soy yo, soy un ser humano y tengo derecho a gruñir, porque va en mi naturaleza enfadarme, como todos. Pero, ¿se puede enfadar Dios? ¿Se puede airar Dios? Y por lo tanto, puede reaccionar de una forma que algunos llaman justa. Yo llamo salvaje, mandando un diluvio que arrastra la práctica totalidad de la creación suya. Es una locura. Entonces, yo empecé a darme permiso para hacerme esas preguntas, ¿no? Y ahí es donde mi relación con Dios cambió y se convirtió en un compañero, en un compañero en el que puedo confiar para que cuando tenga una pregunta que yo no entienda, pueda hacérsela. Claro, no se la hago a él directamente, porque mi contacto con Dios no es así. Dios no me habla, pero puedo hacérsela a través de la Biblia. Bueno, esto que estoy, es esto que me ha traumatizado. Yo puedo encontrar una respuesta en la Biblia que se amolde más al carácter del Dios que me presenta Jesús y esa es la cuestión. Entonces, aprendí a pasar el filtro de Jesús a todo lo que me parecía disonante con su vida. Vale, Jesús está muy claro cómo es en los evangelios, lo que dice, lo que piensa, cómo es, cómo vive, su forma de ser. Vale, con ese filtro yo aprendí a pasar todo lo que no me cuadraba con lo que me contaban de los evangelios. Y entonces empecé a intentar encontrar soluciones a esas disonancias. Ahí empezó todo. Es bien interesante lo que dice, porque cada persona con la que he hablado yo, incluso personalmente, lo que más le le ocasiona ruido es cuando dice, o sea, ella misma dice, si nosotros tratamos de interpretar lo que es la escritura así por Jesús y filtrarlo por ese carácter que él presentó, tenemos que desechar casi toda la Biblia, dice. O sea, ellos mismos dicen y afirman de que ya no tenemos que creer prácticamente en casi la mayoría de la Biblia. Pero yo les digo, en realidad lo de lo que se trata es que nosotros analicemos cada aspecto y cada asunto del cual se trata en la Biblia, porque no a todo le podemos decir amén. Eso es lo que les digo. Pero hay personas que cuando entran en este asunto, ellos piensan de que de que todo esto es una herejía prácticamente y no se debe de hacer. porque la Biblia es la Biblia y como ellos mismos dicen, es la palabra de Dios. Cuando él mismo dijo, yo soy la palabra, yo soy. Claro, claro. Es más, se podría decir que la Biblia contiene palabra de Dios. Está ahí la palabra de Dios, pero hay más cosas. Y ahí tenemos el problema, porque la Biblia fue escrita por seres humanos que no eran impecables y por lo tanto el contenido de la Biblia, aunque haya sido revelado, no es impecable tampoco. No es inerrante. Y hay muchísimas emociones humanas involucradas en el contenido de la Biblia. Y por lo tanto yo siempre digo, la Biblia es palabra de Dios, pero no solo. Mira, hace ya muchos años, cuando mi hijo pequeño, que ahora tiene 22, tenía 8, mi familia, mis tres hijos y Ester, pasaron una temporada de nueve meses en Malta, en Malta, al lado de la península itálica, para aprender inglés, hacer un curso entero, un curso de primaria en inglés. Yo me quedé aquí. Claro, tenía que trabajar en mi empresa. Yo por aquel entonces tenía una una empresa de reformas y era el empresario y por lo tanto no podía marcharme como quería. Los visité cuatro veces durante ese año, ese curso escolar, pero yo me quedé aquí. Cuando volvieron, Aarón, el pequeño, 8 años, me dijo, papá, fue una pregunta, papá, en Malta, me han enseñado porque ellos, los tres chicos, acudían a una escuela evangélica. En inglés, evangélica. Entonces, claro, tenían también asignaturas, digamos, religiosas, espirituales, ¿no? Y él me preguntó, en Malta, me han enseñado en la escuela que Dios mandó el diluvio y mató a toda la gente, menos a pocos, él por aquel entonces no recordaba que fueran 8, los que fueran, mató a todos, menos a unos pocos y dijo él, pero es que no lo entiendo. Es así, papá. Y yo estaba con una sonrisa cómplice entendiendo que ya con 8 años iba por buen camino. No estaba entendiendo eso, mi hijo pequeño. Y entonces le pregunté, ¿y por qué te parece raro? Con esa sonrisa cómplice. Y él me respondió, fíjate, me parece raro porque no sé si soy malo, tú lo harías conmigo. Claro, claro. Vamos a aplicárselo a Dios. Es decir, si yo sería incapaz de... porque mis hijos se han portado mal o han sido malos o incluso han sido asesinos, yo sería incapaz de castigarlos con la muerte como Dios, que es mucho mejor padre, infinitamente mejor padre que yo, va a tratarlos peor que yo, que soy un mal padre. Es imposible. Esas son las disonancias. Por eso hay que tratar con respeto a la Biblia. No leerla como una revista, como leemos una revista, ir rápido y... No, 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 no. Tenemos que ser capaces de sacar los entresijos, el jugo, la realidad que hay a veces detrás del símbolo. El símbolo nos la oculta, pero ¿por qué han empleado un símbolo? Pues porque la Biblia es un libro para siempre, para toda la etapa terrenal de la humanidad. Y por lo tanto, a veces no puede hablar con realidades, porque mis realidades no son las realidades de los seres humanos de hace cuatro mil años. Entonces se comunica por símbolos y tenemos que interpretarlos. Eso es lo que conseguimos cuando tratamos con respeto a la Biblia. Saber leer la realidad a través del símbolo. Pero si no lo interpretamos bien, corremos el riesgo de equivocarnos mucho y gravemente. Sí, y yo creo que el mayor de los miedos dentro del mundo religioso prácticamente es eso. Porque muchas de las personas que llegan a una religión, digamos que salen de otra religión, llegan buscando algo que no tenga ningún tipo de error, algo que sea infalible. Y yo creo que ese es el mayor miedo que tienen las personas cuando se enfrentan a este tipo de mensaje. Porque el mayor miedo es ese. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, o sea, si somos sinceros con nosotros mismos, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros, bueno, yo digo nosotros porque yo he estado dentro de la religión o ya no lo estoy, pero yo mi propósito era y yo quería que las personas que escucharan lo que lo que venía de parte del evangelio, esas personas llegaran así a Cristo sin que alguien les obligue, sino que así espontáneamente lo aceptaran, pero ya. O sea, ese era mi deseo, mi anhelo, pero no pasaba. Entonces, la pregunta es ¿cómo lidiar? ¿Cómo lidiar? O sea, yo me pongo en los zapatos de las personas que están aún ahí. ¿Cómo lidiar con un mensaje así? Y la pregunta que debería de hacerse cada cristiano es ¿cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi voluntad? Si está de acuerdo con la voluntad del padre y del hijo o no es así. Porque el evangelio de eso se trata, prácticamente de salvar. De eso se trata, de buenas noticias. Estoy de acuerdo. Y sabes, yo digo siempre, hago una pregunta y digo, vamos a ver, ¿quién es son los mayores generadores de ateos y de agnósticos? Nosotros, nosotros cuando hablamos de Dios así, ¿quién quiere tener un padre así? ¿Quién quiere tener un padre, un Dios como el que presenta insospechadamente de vez en cuando el Antiguo Testamento? ¿Quién quiere tener un padre así? Y sin embargo, ¿quién quiere tener un padre como el de Jesús de Nazaret? Ay, amigo, ahí te haces jesuano. Ahí te haces jesuano. ya que está mencionando y enfatizando en esa palabra el hermano, el hermano tiene un canal que así se llama, se llama el jesuano gruñón. y desde ya les invito que si no se han suscrito al canal que lo hagan porque tiene varios temas aunque son cortos pero muy buenos así que y también pues predica lo que son las buenas noticias y él pues está trabajando en ello aunque hace rato pues había abandonado el canal pero ya volvió y hoy quiere pues darle con todo como decimos en El Salvador. Sí, sí, sí voy a intentar al menos aunque yo nací analógico y para mí es a veces complicado me esfuerzo porque cuando quiero hacer una cosa intento conseguirla pero es verdad yo nací en el año 1965 así que nací a mediados del siglo XX por lo tanto nací y me crié completamente analógico y a veces el mundo digital me supera pero intento hacer el esfuerzo de adaptarme porque sé que si mi pretensión es unir mis dos grandes amores intelectuales que es la teolocura y la comunicación hoy solo puedo hacerlo a través de los medios digitales así que me voy poniendo al corriente y poquito a poco iré superando mis obstáculos de nacimiento analógico bueno vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿cómo llegó a la conclusión de que el eterno restaurará todo? pues mira son son como decir ramitas del mismo olivo todo parte de lo mismo de las disonancias de las disonancias de esas formas de pensar con la forma de actuar y de ser y de hablar que tenía Jesús de Nazaret te digo y creo que es importante meditar en esto tú te imaginas a Jesús de Nazaret mandando el diluvio tú te imaginas a Jesús de Nazaret él él mandando fuego del cielo contra Sodoma y Gomorra para nada tú te imaginas a Jesús de Nazaret matando inmediatamente a Ananías y Safira no te lo imaginas matando a Uza por haber intentado salvar el arca a que no bueno pues entonces si usamos el filtro de Jesús tú te imaginas a Jesús porque esas personas no lo han conocido o no han querido aceptarlo o las personas que le han hablado de él le han hablado de una forma incomprensible para ellos han rechazado y entonces Jesús su solución es matarlos matarlos para siempre pues tenemos tenemos un momento en el Evangelio en el que Jesús está encarnando esa oportunidad y es cuando pasan por aquel pueblo de Samaria y Santiago y Juan cuando ese pueblo los rechaza los echa de allí le dicen señor envías fuego del cielo para matarlos a todos y que les dice Jesús no habéis entendido nada no sabéis de qué espíritu sois cambiad de mentalidad es que no me conocéis ya y a través de mí al Padre no puede ser no no Jesús y por lo tanto si Jesús es el representante de nuestro Padre es el enviado de nuestro Padre para que podamos conocer a nuestro Padre si Jesús es esa persona y reaccionó así ante un rechazo déjalos tranquilos no pasa nada significa que nuestro Padre en el último momento va a arrasar nuestra vida no sólo eso es que no conforme con eso no teniendo suficiente con eso una vez muertos miles y miles y miles de millones de personas que habrán vivido en este planeta durante toda su historia cuando llega cuando llega el final esas personas que estaban muertas ya supuestamente habían recibido su castigo la paga del pecado es la muerte pues ahora con no teniendo suficiente con que esas personas hubieran muerto hace 20 50 años 5 siglos o 50 siglos da igual ahora va Dios y los resucita para poder volver a matarlos no puede ser me explota la cabeza si Dios es así yo prefiero que cuando yo muera no me resucite ni para perderme ni para salvarme porque de un Dios así yo no podré fiarme jamás en toda la eternidad y es que no se puede tener confianza en un Dios así es por demás porque realmente si nosotros o sea siendo seres humanos o sea con debilidades con errores con fracasos con éxito de todo nosotros incluso cuando nuestros hijos se equivocan o algo así o sea nosotros no vamos y decimos te voy a matar por lo que hiciste o sea es algo ilógico el pensar de que el padre puede actuar al final de esa manera tan atroz o sea es que yo siento que hay mucha mucha mitología en el aspecto de esas atrocidades que hay en el Antiguo Testamento yo siento yo siento que hay demasiado y lo otro es que posiblemente esto no es que yo lo esté argumentando para que se dé por absoluto sino que posiblemente habían personas ahí en el Antiguo Testamento y por cierto el escritor trató de dar a entender de que todas las cosas que estaba generando el ser humano se las atribuían al padre y eso es algo muy duro pero mira el ser humano o la tierra misma fíjate ante el diluvio y Sodoma y Gomorra es interesantísimo cómo los trata Jesús porque Jesús cuando habla del diluvio y de Sodoma y Gomorra él dice y comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento y llovió no perdón y vino el diluvio y se lo llevó a todos oh qué inteligente porque evidentemente Jesús en su época no podía decir y Dios no mandó el diluvio porque lo habían apadreado en ese mismo momento y Jesús era muy astuto era muy sagaz no podía decir eso pero tampoco podía decir y mandó Dios el diluvio porque él no es así así que dijo y llovió y vino el diluvio y vino el diluvio leedlo en vuestros evangelios esa sutileza esa inteligencia de Jesús y con Sodoma y Gomorra lo mismo Jesús dice y llovió fuego del cielo ¿qué fue eso? pudo ser un meteorito un volcán que estalló y llovió fuego del cielo y el diluvio hay tropecientas mil soluciones para explicar el diluvio que no sea que Dios hizo matarlos a todos menos a ocho que no sea que no sea o o que no sea